El sismo de 6.2 que sacudió al territorio nicaragüense a eso de las 4 de la madrugada causó una serie de al menos 30 réplicas que según el SINAPRED y el INETER se debe a un evento relacionado con el proceso tectónico del choque de las placas Coco y Caribe. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastre y el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales informaron que al ser a gran profundidad en el mar este sismo no causó daños en la costa. Y como informamos en nuestro comunicado inmediato, se trata de un evento relacionado con los procesos tectónicos del choque entre las placas tectónicas Coco y Caribe. El evento fue procesado muy rápido por los sismólogos de turno. Dentro de dos minutos ya se envió el primer comunicado a las instituciones pertinentes aquí en Nicaragua, SINAPRED, el gobierno lógicamente también se envió a los países vecinos. y también funcionó bien todo nuestro sistema de procesamiento para alerta de tsunami. Bueno, resultó que el sismo fue demasiado pequeño, magnitud 6.2, solamente no puede generar un tsunami en la zona de subducción. Entonces, este peligro pudimos descartar, no se envió ninguna alerta de tsunami. El centro de alerta en Hawái tampoco envió alerta de tsunami, sino solamente un comunicado de información. Primero vemos un mapa, nos acercamos y vemos un montón de puntitos, estos puntos de diferentes tamaños. Esta estrella es el último sismo que ocurrió hace 16 minutos, solamente tiene la magnitud 3.4. Hay dos manchas un poco más grandes, esta es la ubicación del sismo fuerte, casi a las 4. Aquí podemos hacer clic y vamos a ver la información, magnitud 6.2. Bueno, la profundidad a veces, dado que se reprocesa el evento una y otra vez, puede variar. Y otros, aquí hay uno, magnitud 5.2. Entonces, estas son las réplicas del sismo fuerte. Tenemos registradas ya más de 30 réplicas. Y esta actividad va a continuar todavía por varios días, inclusive por tsunamis. No obstante, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en su locución diaria, dijo que las autoridades de Nicaragua están en vigilancia y monitoreo de esta actividad sísmica. Para Noticias 12, Luisa Centeno.